Y la mente de mi fama Yo no puedo decir que no me gustan Que nunca oculten mío, no reclamen Yo toco lo mismo que yo empecé desde cero Amando a la calle los problemas y el dinero Y la mente de mi fama Yo no puedo decir que no me gustan Que nunca oculten mío, no reclamen Yo toco lo mismo que yo empecé desde cero Amando a la calle los problemas y el dinero Mis metas estoy buscando que no te desmete Yo me busco papeles de hacerse cuenta No te lleves de la gema que tiene la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡This is like a fucking all-star game, mate! ¿Ainni nadie guarda me? ¡Gracias! 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 Yo, yo, I'm saving this game. Bro, I'm saving this game.